Ok, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rola. Yo no quiero hacer. ¿Qué cosa? ¿La introducción? En serio, no sé. ¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Valerano con mi compañero Rona Moscoso con Dale Vida la Vida 1. Está bien. Oiga, ¿qué tal? Aquí está el puesto, ¿sí o no? Pero, en serio. ¿Vas a seguir haciendo usted los videos? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, está bien. Él se ve en casi todos los videos. Él y mi primo Luis Miguel, ya lo conocieron ustedes, gente, en el video de las 14 semanas de desintoxicación. Por si no lo han visto, vayan a mirar lo importante de lo que es respirar. Pero, algo muy importante que me parece es más bien como la historia de él. Que él no es que haya... Él nunca ha sido, o no ha sido, bueno, hasta ahora, si eres bien saludable. ¿Para qué? No te has vuelto a enfermar. Pero hubo una época donde él mantenía enfermo a toda hora. ¿Cierto que sí? A toda hora. Él ha sufrido como problemas de... De... Respiratorios. Problemas respiratorios. Es como más bien como una... Como asma, se puede decir. Como alergias. Que empieza a salir el polen y ya la respiración no es igual. Pero, algo muy importante que desde pequeño... Eh... Has tomado mucho antibiótico, ¿no? Sí. Sí, él ha tomado mucho antibiótico de este pequeño. Entonces, el antibiótico es el que mata las bacterias malas. Pero hace... Existe un cambio. Existe un cambio. Y el cambio fue que tus padres te empezaron a dar algo que es importante para la mayoría de los muchachos. Que están sufriendo mucho de alergias, de eczema, de... De una cantidad de, pues, de problemas inmunológicos. Es que te empezaron a dar, ¿qué? Probióticos. Probióticos. ¿Ve? Hasta él se sabe el nombre. Porque él sabe que él tomó casi eso como por un año y algo. Bueno. ¿Cuántas veces ibas por ahí al hospital antes? ¿Tú te acuerdas? Porque esto fue hace como unos dos años atrás. Como hace tres años. Pues, la mayoría de los problemas que me daban fue durante el invierno. ¿En el invierno? Y eran como que era... Pero, ¿por ahí cuántas veces te tocaba que ir al doctor? ¿Al mes? Yo, al mes... En unos meses no me pasaban, pero una vez. Sí. Unas veces te daba. Y también al hospital, ¿no? Sí. Pero mire, ahorita están los más de bien, ¿sí o no? Y lo que le empezaron a dar fue probióticos. Ahora, a él le dijeron que una de las razones por la cual él tenía sus alergias era porque la fórmula que él le daba. O sea, tú sabes que hay veces las madres no siguen lactando a sus hijos. Entonces, los ponen en estas clases de fórmulas. Una sugerencia que les doy. Ustedes saben que él y yo somos doctores médicos y tampoco no damos consejos médicos. Siempre consulte primero con su doctor. Pero, algo que yo aconsejo y es mi opinión. Es que uno no debería estar dando esas fórmulas que son en base de soya. Eso es basura. Usted puede, mejor dicho, yo me acuerdo muy bien cuando tomé mi primera clase de nutrición. Venía yo 18 años o 19. Y la profesora, la primera cosa que nos dijo ese día fue, coma mi hígado una vez a las hermanas. Eso dijo ella. Tome aceite de bacalao y nunca, si usted va a tener hígado, nunca le den leche de soya, de esas de fórmula, a su bebé. Porque ella decía que gracias a eso su bebé comenzó a tener problemas. O sea, no fue capaz de verdaderamente construir como que bien su cerebro y quedó con problemas mentales. Pero sí, algo que te ayudó a ti mucho fue mucho los probióticos, ¿sí o no? Y también tu papá te sacaba afuera a respirar. Sí. ¿Cierto que sí? Eso, eso me parece excelente. Ya hoy puedo hacer ejercicio como normalidad. No me da ningún problema respiratorio. Oigan pues, oigan pues. Entonces, para muchos de los padres, ¿sí o no? Que tienen hijos, que tienen con problemas respiratorios. Una de las cosas muy buenas a hacer es, número uno, remover la leche. Ustedes ya no toman leche, ¿cierto que no? Casi no. Casi no. ¿Qué tal quesos? Quesos, por ahí sí. Sí, de vez en cuando. Bueno, pero díganme una cosa. ¿Ustedes últimamente han cambiado la dieta, ¿cierto que sí? Sí. ¿Qué es lo que están tomando ustedes? Probióticos. Probióticos. Por un mal de spa. No, yo sé lo que están haciendo porque yo hablo con la mamá. Ellos hacen licuados. Smoothies. Los batidos. Los batidos, los jugos. Es algo que les ayuda, les ayuda extremadamente bastante a los niños. Pero, sin enredar tanto esto, lo que le ayudó a él fue los probióticos. Porque él desde pequeño le daba mucho antibiótico. Antibiótico mata ¿qué en el cuerpo? ¿La bacteria malas? No, las bacterias malas y también mata las bacterias buenas. Bueno, si estás bien. Ey, las bacterias buenas. Pero te puedes imaginar que de tanto mata las bacterias. O sea, las bacterias es más bien como la defensa del cuerpo, ¿no? Es la defensa del cuerpo. Y si usted hace, si no, dale a los niños antibióticos porque tienen algún problema. Se está matando, claro, las bacterias malas pero también mata las buenas. Por eso es que se recomienda probióticos. Y especialmente si la mamá nunca fue capaz de darle lactar, lactar o nunca fue capaz de darle el colostrum o la colostra de la mamá. Que ahí se traspasa mucho de su inmunidad como madre a sus hijos. Es importante empezar a darle comidas un poquitico fermentadas. Y más bien conseguirle un probiótico a su niño. ¿Qué cantidades y qué eso? No, eso ya lo van a averiguar ustedes. Yo solo aquí les estoy abriendo su, como la mentalidad su llevándole un espejo. Que él era una persona que tenía muchos problemas. Hacía por lo menos una vez o dos veces al mes. Yo me hace esto muy bien. Que él mantenía en el hospital por esas alergias que le da. Desde que él viene tomándose los probióticos. Que ya llegan un tiempo que como que sí, como que un mes sí, unos meses no, unos meses sí, unos meses no. Pero hubo una época donde se la tomó casi como un año y unos dos meses seguidos. Probióticos, probióticos, probióticos. Y mejorando también la alimentación y todo eso. Pero probióticos necesarios para aquellos, para aquellas madres que, como les digo, nunca fue capaz de breastfeed o darle pues la leche materna. La leche natural y le empezó a dar fórmula. Un niño enfermado, antibióticos, antibióticos matan las bacterias buenas y las malas. Pero, usted para volver a ingerir bacterias buenas, consigue así un probiótico. La marca que ellos usaban era Urox. Esa la venden aquí en Estados Unidos en un almacén, en un supermercado que se llama Whole Foods Market. Ellos conseguían, ¿cómo? Village Green. Ah, bueno, también la conseguían en un almacén que se llama Village Green. Mucho más barato para que ustedes quieran donde yo vivo. Mi nombre es Lola Moscoso. ¿Y Luis Miguel Ángel Ramón? Los queremos mucho, se suscriben a este canal si no lo han hecho todavía. Ey, y muchas gracias, men. Muchas gracias porque es que hay veces, es difícil para mí traer una persona a él porque a él no le importa salir en cámara, ¿sí me entiende? Pero hay veces la gente que uno ha ayudado como que le da cosa, que porque sí. Bueno, pero voy a tratar de sacar más personas para que ellos den sus testimonios de cómo las comidas naturales y uno alejándose un poquitico más como de la... La medicina no toda es mala, ¿sí me entiende? Pero hay veces hay que como que irnos un poco más para las cosas naturales, para ayudarnos a balancear. No quiere decir que la otra medicina no funciona, porque hay veces sí funciona. Pero para la mayoría del tiempo son cosas simples para los niños, como probióticos que les ayudan a ellos a mejorar su salud. ¡Chao!